El mensaje es el mensaje de invitarles a participar, de invitarles a pensar el futuro. Pensar el futuro es una oportunidad para pensarnos también cuál es nuestro propio modelo de universidad, nuestro propio modelo de docencia, de investigación, de compromiso con el entorno, qué papel tiene que cumplir la universidad en el siglo XXI. Ese es quizás el mayor acicate, la mayor razón de por qué cada universitario, sea estudiante, personal de la universidad, sea profesor o sea docente, tiene una oportunidad para pensarse a sí mismo, para pensarse como institución y por tanto pensar en el futuro, que es también pensar el presente de nuestra universidad. Gracias por ver el video.